Bueno amigos preparados porque el vídeo de hoy viene bastante cargadito, una gran actualización de Fortnite está a punto de ser lanzada y hoy te voy a mostrar todo lo nuevo que estará llegando al juego nuevas skins, armas míticas, eventos con recompensas gratuitas y un montón de cosas increíbles que estarán llegando pronto pero antes de comenzar tenemos un pequeño mensaje del sponsor de este vídeo y es que Crave de Kelos ha creado su propia mansión para el modo creativo y tenemos un mapa completamente increíble podéis entrar en esta isla con el código que estáis viendo en pantalla para disfrutar con vuestros amigos o competir con otros jugadores con un montón de minijuegos increíbles y es que cada vez que comience una partida podrás elegir entre 5 modos diferentes entre los cuales se encuentran el modo choco infectado, donde tendrás que evitar al jugador con chocolate el modo choco impostor, donde seremos detectives o impostores y tendremos que completar misiones antes de ser eliminados el modo choco race, donde podremos competir en carreras de obstáculos Crave conquista, donde debemos robar la bandera enemiga para llevarla a nuestra base o el modo explorar la mansión, donde podremos descubrir todos los secretos que esconde la mansión de Crave os recomiendo que entréis en este mapa ahora mismo porque como os he dicho está súper divertido y voy a estar jugando con suscriptores, así que ya sabéis entrar en esta isla con la partida pública y estaremos echando unas risas en este mapa y bien amigos, dicho esto, comenzamos con todas las novedades una nueva gran actualización de Fortnite está a punto de ser lanzada y un montón de cosas increíbles van a estar llegando durante los próximos meses os recuerdo, en esta temporada vamos a estar viendo un evento final casi con total seguridad, por lo que algo muy grande va a estar ocurriendo en el mapa realmente no sabemos si estará relacionado con la colaboración de Ataque de los Titanes o será simplemente un evento con la historia del juego pero lo que sí sabemos es que algo estará ocurriendo en el mapa y tendremos pronto un evento de verano y un montón de cositas más que como os digo van a estar llegando a Fortnite y vamos a ver aquí en el canal, aunque vamos a comenzar con lo más cercano Fortnite acaba de publicar nuevo trailer oficial de la colaboración con Ataque de los Titanes y justo de fondo estáis viendo el tweet que acaban de poner Dedicad vuestros corazones día 11 del 4 de 2023 y sí chicos, esta publicación nos confirma ya varias cosas en primer lugar se confirma nueva actualización para la semana que viene próximo martes día 11 de abril estaremos recibiendo el parche 24.20 que traerá la colaboración de Ataque de los Titanes a Fortnite propietarios del pase de batalla de la temporada 2 capítulo 4 vais a poder desbloquear la skin secreta de esta temporada ya sabéis el famoso Eren Jagger y todos sus accesorios y se confirman nuevos personajes para esta colaboración que estarán llegando en forma de skin a la tienda y serían Mikasa y Levi los cuales estarán disponibles a partir del día 11 de abril como podéis ver en el vídeo de fondo esta colaboración activará el nuevo objeto mítico el equipo de maniobras tridimensional de Eren Jagger el cual seguramente se encuentre ya disponible a partir del próximo martes así que muy atentos ese día porque seguramente después de recibir la actualización este arma u objeto mítico ya se encuentre activado en las partidas así que ya podamos ir y probarlo dentro del juego la verdad tengo muchísimas ganas de ver cómo funciona este equipo de maniobras tridimensional de Eren Jagger así que bueno pues muy importante ir ese día al juego para probarlo y ver qué tal funciona este nuevo objeto pronto comenzará un nuevo evento con recompensas gratuitas y sería el evento de Fortnite X Coachella según los archivos este evento estaría llegando entre el día 13 y 23 de abril y ya sabemos de manera oficial que vamos a tener algunas recompensas aunque la única que se conoce de momento es esta pantalla de carga pero creo que vamos a tener más recompensas durante todos estos días en los cuales se esté durando este evento ya que van a ser dos semanas y no creo que solamente estemos recibiendo una pantalla de carga así que seguramente en la próxima actualización también sean desveladas las nuevas recompensas para este evento Fortnite estará sacando algunos objetos de la recámara durante los próximos días uno de ellos sería la escopeta de tambor esta escopeta que llevamos ya bastante tiempo sin tener dentro del juego y las paredes blindadas serían dos de los objetos que estarían saliendo pronto de la recámara y nuevos personajes especialistas podrían ser agregados en las partidas esto no está confirmado pero según las filtraciones Fortnite está trabajando en un nuevo tipo de especialistas que serían los especialistas cuerpo a cuerpo que podrían ser agregados en cualquier momento Fortnite nos dio algunos datos sobre el modo primera persona y sé que hay muchas personas interesadas en esto que al igual que yo pues estáis deseando de ver este modo dentro del juego y tengo que decir que han reconocido que están experimentando con este modo con la cámara en primera persona y que todo va bien pero sin embargo no está lista del todo y por el momento no están centrados en este modo lo que significa que la primera persona seguramente no va a estar llegando a corto plazo pero no os preocupéis vale porque como bien dice Epic Games está trabajando en este modo y algún día será agregado al juego tenemos un dato muy curioso que está relacionado con la siguiente temporada y si chicos es que el lanzamiento de la nueva película de Spider-Man coincide exactamente con el lanzamiento de la temporada 3 capítulo 4 esto la verdad es algo muy curioso porque como sabéis desde hace ya mucho tiempo está confirmada la llegada de Miles Morales como una nueva skin para Fortnite y esto es algo que va a terminar ocurriendo y no se me ocurre en ningún momento mejor que este ya que como os digo pues la película se va a estar estrenando y es muy probable que Epic Games utilice todo esto para hacer una nueva colaboración y poner la skin de Miles Morales que podría llegar en el pase de batalla de la próxima temporada aunque evidentemente nada de esto está confirmado de manera oficial pero la verdad me ha parecido un dato muy curioso por fin esta skin de Miles Morales podría estar siendo lanzada en Fortnite y si eso ocurre seguramente también nos van a estar activando el lanzador de telarañas probablemente con una nueva versión inspirada en Miles Morales así que la verdad esto sería increíble pero como os digo nada de esto está confirmado de manera oficial así que tenemos que esperar un poquito para ver lo que pasa tenemos información sobre muchas de las skins que vamos a ir viendo durante los próximos días y las próximas semanas en Fortnite porque se han filtrado bastantes skins en las que Epic Games está trabajando en primer lugar tendríamos una nueva versión para la skin de Erisa la cual podría lucir con alguno de estos dos estilos que estáis viendo ahora mismo en pantalla como veis en la izquierda tenemos un estilo así como veraniego y después tenemos este estilo con un vestido blanco aunque personalmente creo que podría ser la primera ya que como os he dicho anteriormente muy pronto vamos a estar recibiendo el evento de verano y Epic Games siempre suele sacar skins relacionadas con esta época del año así que hay muchas probabilidades de que sea la skin veraniega también se han encontrado indicios de esta skin la cual aparece en los archivos bajo el nombre Star Stray vale podría ser otra de las skins que estuvieran siendo lanzadas junto a esta otra la cual la verdad es bastante extraña y aparece en los archivos bajo el nombre Patches y tiene un pico y una mochila también conocemos que se está trabajando en una nueva versión para esta skin del pollo robot la cual si no me equivoco se llama Sentinel con el nombre en clave Melt vale y tiene una mochila y un pico una nueva skin que aparece en los archivos bajo el nombre Momia las cuales no creo que vayan a ser evidentemente para el evento de verano una nueva versión de la skin de Orin la cual está bastante chula y como os digo aparece en los archivos bajo el nombre de Orin Chai y es muy probable que esta sea añadida pronto porque la verdad tiene una temática que podría cuadrar bastante con lo que sería toda la temática de esta temporada así que como os digo podría llegar pronto también se han desvelado estas dos skins que podrían estar siendo o formando parte de lo que sería el club de Fortnite para los siguientes meses ya que han aparecido en los mismos carteles donde aparecía esta skin la cual como sabéis es la skin del club de este mes así que estas dos podrían ser las dos siguientes skins que podamos ver para el club de Fortnite así que como siempre me encantaría saber cuál es vuestra opinión sobre ellas y sobre todo lo que hemos visto en la caja de comentarios y antes de terminar con el vídeo muy importante no olvides dejar un pedazo de like suscribirte con campanita para estar al día de todo porque nada va a salir esta nueva actualización y os traeré el vídeo con todos los cambios del nuevo parche para que estéis al día de todo recuerda puedes apoyar el contenido de este juego en el canal utilizando mi código en la tienda duty gameplays barra baja yt y de manera totalmente gratis para ti estarás apoyando todo el contenido de este juego en el canal sin nada más que añadir un saludo y nos vemos en el próximo adiós chicos adiós y y y y y y ¡Suscríbete!